Vamos a ir a una nota de industria porque también recién hablábamos de ser parte del cambio y justamente vamos a relacionarlo porque para ser parte del cambio hay que demostrar con las comunidades que uno opera cambios y demostrarle también que pueden crecer de la mano de iniciativas responsables. Por eso vamos a hablar con Virginia Ferrer, jefa de relaciones institucionales de CAMUSI, que nos va a contar del programa Cocinas para Crecer en Mar del Plata. Virginia, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Un gusto tenerte en línea. Hace rato que no nos cruzamos, pero bueno, lo importante es poder contar de estas iniciativas, ¿no? Así es. Bueno, estamos con la cuarta edición del programa Cocinas para Crecer en Mar del Plata. Como vos decís, es nuestra forma de estar comprometido, más allá de la operación, con las localidades donde estamos presentes. Como sabés, CAMUSI tiene un área de concesión muy grande, desde La Plata, en Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego. Así que bueno, tenemos diferentes programas y diferentes formas de vincularnos con las comunidades. Cocinas para Crecer es un proyecto que busca fomentar el empleo y el emprendedurismo. Y creo que un empleo que debe ser de los más genuinos y los de que más al alcance de la mano están. Hablando de manos, que justamente son las manos que nos posibilitan tener habilidades gastronómicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Además de que, bueno, Mar del Plata, por ser una localidad tan turística, demanda mucho de este tipo de personal, ¿no? Así que bueno, la verdad estamos muy contentos, lo trabajamos junto a Conciencia y la Asociación de Gastronómicos. Y bueno, la realidad es que por cuarto año consecutivo llevamos esta iniciativa, que este año inició en abril, con jornadas de capacitación, tanto en habilidades técnicas relacionadas con lo gastronómico, como en habilidades más de negocio, ¿no? Para que aquellos emprendedores que quieran crecer puedan tener los recursos, las herramientas. Y siempre acompañándolos a fin de año también con un capital semilla que puedan invertir en los recursos que necesiten para su proyecto, ¿no? Para ser viable el proyecto. Virginia, vamos por partes. ¿A cuántas mujeres van a impactar en este trabajo que van a realizar con Conciencia la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos del Argentino o de la República Argentina, que es UTGRA? ¿A cuántas mujeres van a impactar? Mirá, nosotros hicimos una convocatoria y este año estamos trabajando con 30 emprendedores, pero bueno, como son ya cuarto año consecutivo, ya alcanzamos más de 120 personas en total. Y es un trabajo muy minucioso, ¿no? De trabajar con cada emprendedor, con cada emprendimiento y ver la mejor forma de que ese proyecto crezca y tenga potencial localmente. Así que sí, es un trabajo de jornadas de mentoreo, de jornadas de capacitación, de talleres, de puestas en práctica, de todo el año. Y además teniendo la posibilidad de una ciudad turística como Mar del Plata, que tiene la necesidad, ¿no? Y en momentos estivales como el verano, que necesitan mucho de esta mano de obra. Sí, totalmente. El programa está pensado para que ellos puedan desarrollar su emprendimiento, pero la verdad es que muchos también terminan insertándose laboralmente en algunos espacios gastronómicos de Mar del Plata. salen con un título habilitante, que para ellos también es súper importante. Y la verdad es que viene funcionando súper bien. Hacemos después un seguimiento de los proyectos y sabemos de que o continúan con sus proyectos o se insertan en el mercado laboral. Vos me hablabas recién de un capital semilla. ¿Esto cómo se distribuye? ¿Cómo se asigna para esos emprendedores que puedan tener la posibilidad de hacer su emprendimiento propio? El capital semilla es para los emprendedores que participan del programa y se evalúa... ¿Cómo? ¿Es indistinto o evalúan algunas características? No, es para todos, pero se evalúa la propuesta de en qué van a invertir el capital. Y si no, bueno, se les pide que la retrabajen. Pero todos se llevan un capital semilla para invertir en algo que permita hacerles crecer el negocio. Esto prueba del compromiso que tiene Camusi, no solo a nivel operaciones, creo que debe ser una de las operaciones más extensas a nivel distribución de gas en Latinoamérica, si no me equivoco. Lo es, exactamente, sí, sí, sí. ¿No? No solamente, sí, no solamente por la amplitud del territorio, sino también por los kilómetros de caño que recorren... Y a los usuarios que llegan. ...tantas provincias en total y dos millones de usuarios. Exactamente. Y la preocupación de ustedes por impactar positivamente en estas comunidades, ¿no? Debe ser un compromiso muy grande en el momento de desarrollar o hablar de una estrategia de sustentabilidad. Bueno, buscamos, sí, proyectos que sean bienvenidos y se adapten a las necesidades de cada localidad. Y esto es muy diverso, ¿no? Siendo que, como decíamos recién, el área de construcción es tan grande y son siete provincias. Cada una con su necesidad, cada una con su cultura, su idiosincrasia. Así que, bueno, tenemos otros programas de emprendimiento, de emprendedurismo. Este es uno, pero, por ejemplo, en Tierra del Fuego tenemos otro también con conciencia, que es de emprendedurismo general. Este está abocado específicamente a personas que tengan interés en lo gastronómico. El otro es para emprendedores en general. Tenemos otro de emprendedurismo más rural, relacionado con todo lo que es huerta y productos de agro. Así que, bueno, vamos llevando diferentes programas. Están estos más relacionados con el emprendedurismo, hay otros más relacionados con la cultura, otros con medio ambiente. Cada localidad, sí, lleva a desarrollar algo diferente. Sin dejar de lado la sustentabilidad y, precisamente, uno de los grandes objetivos, que es la educación, donde reafirman todos los objetivos de sustentabilidad de la compañía. Virginia, no tengo más tiempo. Te saludo y espero verte pronto. Esperemos que nos veamos pronto. Gracias, Pablo. Un saludo. Gracias a vos y que tengas muy buena semana. Igual para ustedes. Chau, chau. Y era Virginia Ferrer, jefa de Relaciones Institucionales de Camusi, que nos contaba de este programa, Cocinas para Crecer, un programa que ya tiene impactado más de 100 emprendedoras. Pero lo importante, yo no lo veía hasta que hablé con ella, lo importante en una zona turística como Mar del Plata, este convenio con Udgra, para poder fortalecer una necesidad en temporada y una necesidad también para las emprendedoras en el sentido de poder desarrollar su propio proyecto. Sí, pensá que Mar del Plata es más que temporada, ya prácticamente tiene temporada todo el año. Mar del Plata se ha convertido en una ciudad turística casi todo el año.